en diversas materias, que también el INPECAP no tiene dentro de su planificación. Otro de los temas que estaba visualizando es la atención del niño y de la niña. También tenemos una unidad específica que vela por los derechos de la niñez. De hecho, la siguiente semana nosotros, como Ministerio de Trabajo, la señora ministra estará juramentando al nuevo Consejo Departamental para la Prevención y Erratación del Trabajo Infantil de Chihuahua, de Nahu. Entonces, esto es bastante importante. En principio, comentarles por dónde es que nosotros vamos orientando nuestras acciones. Nos hemos comprometido como país con una hoja de ruta para ser de Guatemala un país libre de trabajo infantil. Tenemos actividades, metas que tenemos que cumplir. Y una de nuestras metas específicas para esta gestión es que en todos los departamentos funcionen los Consejos Departamentales para la Prevención y Erratación del Trabajo Infantil en el país. Yo no sé cuánta es la población de niños que trabajan en el municipio de Chimaltenango. También me comprometo a extraer esa información porque les puede servir a ustedes también para orientar la toma de decisiones. Y nuevamente, si en algo podemos apoyar específicamente al municipio de Paxum para hacer este tipo de diagnóstico de cómo está su conexión laboral, nosotros también lo podemos hacer en coordinación con ustedes. El tema del programa del adulto mayor, no sé si cuentan con el número de beneficiados que corresponden a su municipio. También estoy anotando esto como una información valiosa que yo les puedo compartir en su momento, que la vamos a extraer de la base de datos que nosotros tenemos en este momento. Sin embargo, es importante que también les comentemos cómo es que está la situación de este programa en este momento. Este programa tiene 500 millones de quetzales que son aprobados dentro del presupuesto de la General de la Nación asignados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y atendemos en este momento a 103 mil adultos mayores que reciben una mensualidad de 400 quetzales. Sin embargo, la población que está a la espera de ser notificada, porque ya se le hizo su estudio socioeconómico y aplica al beneficio, asciende a más de 7 mil personas. Pero nosotros tenemos un problema y es el tema del financiamiento, porque como hay un techo establecido por el Congreso de la República, tenemos un límite para atender a los adultos mayores. La necesidad de la población es amplia y tenemos en espera un número muy alto de potenciales beneficiarios. Sin embargo, nuestro problema es el tema del financiamiento. No obstante, lo anterior, también sabemos que hay mucha población beneficiada que tal vez en cualquier momento de su vida cambió su condición económica. Entonces, se amerita que se le haga una evaluación socioeconómica para darle su baja. Es un proceso bastante complejo. Nosotros no administramos el financiamiento. Es simplemente una operación bancaria del Ministerio de Finanzas a las cajas de Banco Moral y ellos se encargan de hacer la operación. Nosotros administramos y gestionamos el registro, el ingreso y la continuidad de los beneficiarios, pero estaríamos en la disposición también de coordinar, si gustan, una reunión muy específica para atender el caso de Paxum y ver por dónde orientamos y fortalecemos a ustedes también en esa gestión. Muchos de los adultos mayores se abocan a las municipalidades y en eso sí es importante que tengamos una buena coordinación porque sabemos que los grupos de adultos mayores requieren el apoyo porque son de escasos. Y nosotros también hemos ofrecido nuestros servicios en el sentido de hacer el trámite lo menos engorroso posible. Los requisitos que se necesitan son bastante sencillos. Sin embargo, el desconocimiento de la población, la falta de un acompañamiento lo hace bastante engorroso. Nosotros tenemos trabajadoras sociales que podrían apersonarse a la municipalidad y en coordinación con ustedes podemos realizar los trabajos de campo de estudios socioeconómicos a la población que lo necesita para que no vengan hacia nosotros, sino que nosotros ir hacia ellos. Y quién es mejor que la municipalidad que conoce su territorio nos debiera orientar por dónde es que debemos nosotros priorizar también la atención. Porque hemos detectado un problema y la señora ministra está bastante comprometida en minimizar los problemas que nosotros tenemos con el programa del adulto mayor. generalmente ingresan al programa las personas que encuentran a un padrino, si es que se lo puede llamar así, diputado, gobernador o cualquier otra persona que lo ayude, lo acompañe y presione el Ministerio de Trabajo para que se le dé el beneficio. Pero también estamos conscientes de que esa persona que realmente lo necesita, el que está olvidado y que no tiene estos acercamientos con estos actores, no alcanza a ingresar a este programa. Entonces nosotros hemos utilizado varias estrategias para reducir la injerencia de otros actores para que los beneficiarios califiquen. Estamos conscientes de que el programa no se da abasto, estamos haciendo las gestiones desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, porque dependemos de una aprobación legislativa en el rato de nuestro presupuesto. Sin embargo, estamos en toda la disposición de apoyar, colaborar y focalizar a la población que realmente nos necesita. Yo solo quiero complementar un punto que ustedes aportaron. Y justamente este tema del programa del adulto mayor ha sido un tema bastante complejo, como ya la viceministra bien lo mencionó, particularmente por las cuestiones que se han dado en Patsum, porque he escuchado, es que quisiéramos en este sentido solicitarles el permiso, perdón, no el permiso, sino la coordinación con ustedes, como nuevas autoridades, señor alcalde. Lo que nosotros queremos es transparentar este programa. Y sabemos que estamos haciendo, en la medida de lo posible, lo correcto dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, la corresponsabilidad también viene a las autoridades locales, porque tengo conocimiento que hay grupos que toman ventaja, no solamente Patsum, o liderazgos que toman ventaja del desconocimiento de los señores quienes están buscando este tipo de acompañamientos y se les requiere un monto mensual de 10 a 20 quetzales a las personas que no lo tienen. Y esto creo que no lo podemos permitir. No lo podemos permitir porque el Ministerio de Trabajo no requiere de un solo centavo para gestionar este programa, para que las personas sean consideradas bajo este programa. Y considero que es momento de entablar una coordinación permanente con ustedes, puesto que hay una base de datos de las personas quienes ya están recibiendo ese acompañamiento, pero adicional a ello, otra base de datos de personas quienes desde hace muchos años atrás han requerido de este acompañamiento y por múltiples razones no han sido beneficiados. Considero que hay un trabajo bastante largo que hacer para transparentar esta actividad y en ese sentido, vuelvo a notificar, quisiéramos tener esta coordinación permanente con ustedes para tratar de viabilizar y eficientizar este programa. Ahora que ustedes están, que dentro de su plan de trabajo está contemplado este programa Cierra, que tiene que ver directamente con la cartera que tengo bajo mi responsabilidad, quisiéramos que a través de la viceministra que me acompaña la tarde de hoy, se coordinaran y denunciaran cualquier proceso anómalo que ustedes estén evidenciando. Hay que dejar bastante claro, ningún proceso que está, que nosotros como Ministerio de Trabajo de Previsión Social, incluso, puedo decir los 13 ministerios adicionales, los procesos requieren de un retorno económico para gestionar, no hay pagos, no se vale que lucremos con la pobreza de la gente y eso es parte de lo que estamos tratando de evitar. Entonces, si hay personas específicas que se dedican a juntar a las personas ancianas y se les requiere un monto específico para supuestamente gestionarles y agilizar la papelería para que sean partícipes de este programa, no lo podemos seguir permitiendo. No lo podemos seguir permitiendo y también es bien importante gestionar que para cualquier gestión en temas laborales, que es lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad, se requiera, nosotros como Ministerio de Trabajo somos los terceros amigables componedores. Yo se lo decía al señor alcalde, si los trabajadores requieren de nuestra asesoría, se los damos gratuitamente. Si los empleadores, en este caso puede ser iniciativa privada o alguna institución local de gobierno, también es gratuito, ¿verdad? Y en ese sentido también agradecería que estuviésemos en permanente comunicación y coordinación para tratar de evitar todo esto, porque en la medida de lo posible que vayamos optimizando los pocos recursos que tenemos nosotros como gobierno central y local, pero al mismo tiempo que vayamos dándoles el servicio y la atención que la población requiera, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Entonces yo sí quise dejar esta situación, tomar ventaja de este espacio que se nos está perdonando para dejar claros ciertos procesos y que ustedes que están acá cotidianamente saben quiénes son esas personas, cómo lo hacen, por qué lo hacen y es momento de darle un alto, ¿no?